...y cuando les he encontrado en los acabados, en los acabados, en los diferencias, yo les he tenido, tengo muchísimas... Una cosa que me sorprende, me llama la atención, y ahora ya me encanta, tengo muchas veces, pero al principio de tu estesificación, es la de ese personaje que vamos un poco a desvistarlo, como tú dices, que no sabes, que se presenta delante de Rajoy, y le pregunta desde la calle, y le pregunta, a su puesto es hipócrata, y le pregunta a una sociedad o a una camiseta, yo quería saber, hasta ese punto tú eres consciente o has sido azarazoso de que tu aspecto, incluso tu mental, juega a favor de lo que estás haciendo, o no, yo creo que sí, juega a favor. Yo espero que juega a favor, porque eso ha sido totalmente casual, a mí me hubiese gustado tener el físico de la gafiti, seguramente con el físico de la gafiti, y eso sin preguntar no se me hubiese permitido. En cambio, con este aspecto de... ¿Te puedes permitir? Sí, 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 que a mí hoy día me están permitiendo un tipo de preguntas que a un periodista que a mí me hubiese hecho el camino que yo he hecho, no se le permitiría. Y entonces el invitado, incluso el invitado más ilustre, ha comprado... ¿Se viene? Sí, ha dicho, bueno, pues igual... Pobrecito. Claro, cuando lo tugas es a la cocina, o sea, no se va a dar la teta, se cocina. Sí, pero te lo vamos a decir consciente de eso, yo estoy allí, voy preguntando y sobre todo, teniendo mucha curiosidad, no voy de la idea, voy a... No, 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 pero... No, 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 pero... muy importante por ejemplo ya desde que se ha hecho no me ha pasado nada no sé, tú has hecho ese tema no, no, fue a mi a mí, es que lo vi en la cámara en la cámara, en la cámara sí, pero por ejemplo preguntarle a Cajardo a el don de Armanet de un jugo esto es un asunto a todo el mundo le permitiría yo no sé, seguramente antes por el tiro y pues el fin le permitiría eso pero no no, aquí te lo conté has sido otra, Magu pero no hasta